Hace algunos días, el Centro de Información de Justicia Criminal de la Policía Estatal de Michigan informó que, por segundo año consecutivo, las muertes por accidente de tráfico han aumentado en un 10% en el estado. Y esta semana, en la Municipalidad de Osciola, en el condado de Livingston, ocurrió uno de los peores accidentes de tránsito en la historia de esa zona, que dejó como resultado a cinco personas muertas y a otras tres heridas cuando un conductor de forma imprudente no paró en la intersección de la carretera rural Argentine Road, impactando a un vehículo que venía por el este de la autopista M59, una de las autopistas más transitadas del estado, que cruza la parte norte del área metropolitana de Detroit. Los dos conductores y un pasajero sobrevivieron el accidente, pero la Secretaría de Estado de Michigan informó que esos conductores no tenían licencias válidas. En Michigan, los accidentes de auto han aumentado en un 5%, las lesiones por este tipo de accidentes se incrementaron en un 8% y las heridas serias por accidentes de auto subieron en un 16%. De acuerdo con National Highway Traffic Safety Administration, un gran porcentaje de accidentes de tránsito ocurren en las intersecciones y muchos de estos choques suceden por las imprudencias de algunos conductores o por estar distraídos con sus teléfonos celulares u otros equipos electrónicos de sus autos. Algo que para esta agencia se ha convertido en una especie de epidemia. Recuerde, al manejar ponga atención, pues de lo contrario usted podría ser parte de las estadísticas. Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad de Michigan.